Con las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser día de tu santo te las cantamos así. Con las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser día de tu santo te las cantaba el rey David, hoy por ser día de tu santo te las cantaba el rey David. Gracias por ver el rey David, hoy por ser día de tu santo te las cantaba el rey David.